Con un fuerte acompañamiento del banco nos da una posibilidad de ejecutar obras en tiempos de tanta dificultad y ayudar a los vecinos a organizarnos y a lograr los elementos para poder concretarla. Y además, líneas para mejorar la infraestructura de las cooperativas, para reequiparlas, para disminuir costos, para aumentar sustentabilidad, para capital de trabajo. Me parece que es muy importante. Las tasas que se han visto son tasas realmente muy competitivas en este momento, con los plazos necesarios para acompañar, para desarrollar. Y creo que la decisión del gobernador Martín Llargora es y ha sido clave en este momento para poder avanzar. Las cooperativas de Córdoba de servicios públicos atraviesan las mismas dificultades que atraviesan los municipios, el Estado en general, el sector privado. Estamos viviendo un momento de mucha dificultad por la caída de la actividad económica, por el aumento de los costos. En el caso de las cooperativas de servicios, por la decisión del gobierno nacional, que por una actitud de shock ha aumentado las tarifas y ha eliminado los subsidios simultáneamente. Y esto ha tenido un altísimo impacto. Y bueno, por eso estamos redoblando el esfuerzo, buscando un camino de mayores soluciones, no abandonando una mesa de diálogo y ayudándonos entre todos mutuamente, para que los servicios no se paren, para que mejoren, para que se amplíen y para que también sean a precios justos para los ciudadanos. Evidentemente que prestar los servicios en el interior, en las zonas rurales, no tiene nada que ver. A veces yo pongo el ejemplo que la cantidad de clientes en 700 kilómetros lineales de línea rural equivalen a la misma cantidad de clientes que un lote de 20 por 40 en un edificio en Nueva Córdoba. Los costos no son lo mismo y por lo tanto hay un enorme esfuerzo que se trata de realizar para afrontar esta dificultad. Lo bueno es que el movimiento cooperativo está unido, que tenemos el trabajo conjunto con el gobierno de la provincia, con los intendentes, lo que hay que abordar como solución particular se aborda, lo que hay de distorsión se aborda, pero que nada afecte el elemento central que es que las cooperativas son herramientas básicas para que los servicios, todos los servicios siguen a cada rincón de la provincia de Córdoba.